¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Quiré Video del Mundo de Reacción Y hoy vamos... Ya, saben que vamos a bajar la música Empezamos, pero con todo, hermanegue y perreque Basta de chistes ordinarios Basta de chistes sin censura Mejor vamos a tener una clase ¿Con quién? ¡Con el Profesor Rosa! ¡Y va, Daniela! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Maldito, eh! No, que a propósito jurado me acordé de uno... ¡Eh! ¡El Profesor Rosa! Pero este es clásico, ¿ah? Es un clásico este chiste Se necesita imaginación, hermano Callejón oscuro Callejón oscuro Tarro de basura Sin salida Salen por detrás dos bolos más curados que este Me duele la cabeza ¿Cuántos de los de acá se han visto así, weón? A mí también, compadre Lo que es estar en empate, weón Me duele la cabeza El primer paso es el que más cuesta, weón ¡Excelente! ¡Joder! ¡Joder! ¿Estás equilibrado, weón, o no? ¡Me cuesta, weón, me cuesta! Afirmémonos, afirmémonos Te querís para casa, ni cagando Y te querís quedar aquí, ni cagando Y qué vamos a hacer, afirmémonos, afirmémonos A todos estos les queda al lado acá, un carabinero de esta actitud y esta acción Y estos cuelones Son medio maracos Están curados Acá ya está el hueón Para no meter bulla, aunque era cemento la hueón Un plus Lógico, lógico Pero el hueón era sagaz Y en ese mismo instante, porque déjen al Paco aquí un rato En ese mismo instante este hueón empieza Estoy que me caigo el agua Espérate Mede la mano, bueno, se me dio el cinturón El pantalón y el calzoncillo WTF? Y me dio un repoto Porque la hueón es sagaz La cinturón par de que me estaba sintiendo frío, hueón No se muevan, no se muevan El pago de estas weas No, no No, nunca me había tocado una wea así Esta wea está afuera de las murales No, la cagaste ¿Qué le voy a hacer, wea? ¿Se hace el crece de, perdónenme? No No se muevan, compadre Ahí, quieto, quieto, quieto Sí, se me cago ¿Necesitas algo? No necesito nada ¿Usted no se da cuenta lo que le está haciendo a su amigo? Correcto, correcto Es mi amigo Es mi amigo Es más, el compadre No te muevan, no te muevan Está engañado Le tiene el dedo de lojete, wea Necesita algo Necesito que me hagan una explicación ¿Qué le estáis haciendo, wea? Lo estoy sujetando, wea Bueno, no voy a agachar No voy a agachar que lo estoy sujetando, wea Simple No te muevan, no te muevan No te muevan, wea No te muevan, wea No te muevan, wea Con la patita ahí Las manitos así Uy, no voy a agachar, wea Oye, esto, esto, perdónenme Esto es un desgredamiento, wea Le tenía el dedo metido en el poto, wea Correcto Correcto Tenía buena observación, wea Vos cachás, ah, vos cachás Es la experiencia, es la experiencia Dice, pregúntame, igual que mi compadre Pregúntame por qué le tengo el dedo metido en el poto Pregúntame ¿Por qué le tenía el dedo metido en el poto, wea Pa' que vomite, wea Pa' que vomite ¿Cómo va a vomitar, wea Con el dedo metido en el poto? Es que después se lo saco y se lo vendo en la boca Ay, la cae a estos huevos, no La cae a muchos No, huevos, no Ay, la voy a pisar, wea A mí me dijeron que era sin censura A esta hora Y tiene toda la razón Sin censura, sin censura Aquí en YouTube tenemos sin censura Desde las 11 de la mañana, wea Sin censura, sin censura Así como se instaló ese grito Se acaba de instalar otro que dice ¡Chiste de Don Fermín! ¡Chiste de Don Fermín! ¡Chiste de Don Fermín! Oye, es bueno Don Fermín, hermano Bueno No le tenía mucha fe, pero bueno Voy a adelantar un poco, hermano El copyright Ok Y en la puerta Está ese portero Como general boliviano Con rayas amarillas Y el pantalón Una chapeta media verde De colores ¿Eso se ha tomado los bolivianos? La gorra Permiso para entrar a tomar un piritío ¿Un piritío? No se puede, señor Bueno, no se puede Andamos con carneses de foto a color Claro Tenimos el suple Andamos cargados los billetes Somos trabajadores No se puede, señor Me quería explicar por qué Porque aquí entra la gente de Epellío Epellío ¡Qué tanto Epellío! Rizomatón Apellío ¿Sabes qué digo co? Como que me da asco Porque me da una cosa Y ahí se me ocurrió el Y los mates Por supuesto Ah, entonces Enchemos mate huevo El chiste de ver Fermín Sin embargo Llegó el día de hoy Con una promesa Dejo solamente Radios nuevas Pensamientos Oye hermano Que me reque Lo dejamos hasta aquí Bueno chicos Espero que lo hayamos pasado genial En este querido video Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Pasa por los videos aquí Que te van a dejar al lado Y obviamente Suscríbete Si no eres parte de la familia También me ayudarías muchísimo Y este canal sigue creciendo Gracias a ti Así que comparte En las redes sociales Claro que sí Esperemos llevar Obviamente a las personas Una risa Claro que sí Pasémosla bien entre nosotros Caguémonos de risa Porque la verdad Todos los países Todos juntos Tenemos Que obviamente Pasar esta vida De la mejor forma Besitos enormes A la gente Bellísima De todos los países Y nos vemos En un próximo Kire video Bye to bye Adiós gente linda Bye to bye Bye to bye